Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día 43 minutos, hoy se conocieron nuevos y sorprendentes detalles del aberrante caso de abuso sexual denunciado por una mujer tras sostener una cita con un desconocido acortado a través de las redes sociales. Al parecer, el abusador sexual no actuaba solo. Tatiana Gordillo ha estado pendiente. Nos cuenta lo último, Tatiana. Vanessa, muy buenas tardes. Lo último es que los más de mil videos que encontraron las autoridades en el apartamento de ese sujeto acaban de entrar en un peritaje judicial, porque las autoridades buscan determinar, identificar cada uno de los rostros que aparecen en esas escabrosas imágenes para verificar si este hombre actuaba o no solo en los presuntos abusos sexuales de los que se le acusa. Además, en Noticias Caracol también conocimos algunas declaraciones que hizo la mujer ante las autoridades donde demuestra y da cuenta de lo aterrador momento que vivió. Esta es la historia. Noticias Caracol conoció el revelador testimonio que la joven víctima de abuso sexual le entregó a la Fiscalía en el que cuenta cómo este sujeto nombraba en repetidas ocasiones a sus amigos. Después de describir los abusos de los que fue víctima, relató lo que le susurraba el hombre. Me dice que iba a venir un amigo de él para que tuviéramos sexo y me dice que le había enviado al amigo de él lo que habíamos estado haciendo. En otra parte del testimonio, la mujer asegura que el sujeto le contó con lástima que el amigo no alcanzaba a llegar. Observo que este sujeto no me habla, pero me dice que embarrada, mi amigo no pudo venir. Los investigadores indagan si en estos abusos sexuales participaron más personas. El sujeto usaba estas sofisticadas cámaras GoPro para grabar todas las escenas sexuales, por lo que a esta hora se les practica un peritaje judicial a cada uno de los videos con el fin de identificar los rostros de las personas que participan en los actos. También buscan a las otras mujeres que aparecen en las imágenes. Es por eso que invitamos a las diferentes mujeres que han sido víctimas de estas personas para que se acerquen a la uri dengativa, para que formulen la denuncia y que la medida sea más contundente contra este depredor sexual. A este hombre lo capturaron y luego le otorgaron casa por cárcel, pero lo que más asombra a las autoridades es que apenas hace unos meses el mismo juez había concedido la libertad a otro presunto abusador sexual. Se trataría de un jugador de fútbol que también habría citado a su víctima por redes sociales. Muchas veces se dejan creer por los argumentos que exhibe el mismo criminal o su abogado defensor en el sentido de que la víctima estaba de acuerdo con aquello que se le hizo, que la víctima prestó su voluntad. Además, el dictamen de medicina legal arrojó 10 conclusiones, entre las que se cuentan que la mujer tiene graves heridas en sus partes íntimas y una fuerte lesión en el cuello por intento de ahorcamiento. Igualmente, las autoridades a esta hora se encuentran haciendo un proceso de clasificación de esos videos para determinar cuáles sí fueron consentidos y cuáles efectivamente se trataron de abusos sexuales. Información en el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, y es que son varias las trampas usadas por los ciberdelincuentes para atrapar y para engañar a sus víctimas. Uno de los oficiales de la policía que más combatió estos ciberdelitos nos lo explica. Ese es el gurumín. Ese es básicamente crear un perfil falso, sugestivo, porque han estudiado a la víctima, tienen una capacidad de encantamiento o de generar una trampa basado en los hábitos que encuentran de la persona en Internet. Es decir, toda la información que una persona puede publicar en las redes sociales puede terminar siendo usada en contra de uno mismo. Efectivamente, todo lo que hacemos nosotros de manera pública, los gustos, los hábitos, eventos culturales a los que se asiste, las bandas musicales, inclusive los estados de ánimo, todas estas situaciones son estudiadas por la víctima, por el agresor, que básicamente las utiliza para generar ese perfil sugestivo con el cual atrapa a la víctima. Muchas veces, inclusive, utilizan programas, software, que dan respuestas automáticas. ¿Ya saben qué va a responder la víctima? Sí, efectivamente. Esto se llama Play in Chat, que son básicamente chats que tienen automatizadas cierto tipo de respuestas. Tienen fotografías de previos abusos o videos de previos abusos con los cuales, en la etapa de fidelización, que es cuando empiezan a contactar a la víctima y a enviarle fotografías de ellos de carácter sugestivo, en contexto erótico, para atrapar su confianza y darle la confianza para obtener de ellos el mismo contenido. Es decir, fotografías y videos se basan precisamente en programas de automatización que consiguen y que utilizan en el mercado ilegal de Internet. ¿Extortion? ¿Qué es eso? Esa es la segunda fase. Después de que han atrapado la atención de la víctima con estos perfiles sugestivos, lo que viene ya básicamente es todo el periodo de ciberchantaje o de extorsión. En el caso de los menores de edad, hemos encontrado, o sea, han encontrado casos en los cuales los menores de edad incluso son utilizados para atrapar más víctimas que son amigos de su entorno, digamos, familiar o del barrio, o si están en etapa escolar, compañeritos de clase que son llevados a este tipo de escenarios. Muchas personas, por diferentes motivos, acuden a estas redes sociales para buscar pareja, un compañero sentimental, como en algunas de esas que están aquí. Efectivamente, Juan Diego. Es una tendencia que se está presentando actualmente y las aplicaciones que son utilizadas para quedar en citas, particularmente en adultos. Me refiero Tinder, Grindr, Happn, que son aplicaciones que se están utilizando para concertar citas, vienen siendo muy frecuentadas por este tipo de predadores sexuales, quienes las utilizan a través de perfiles sugestivos y el ofrecimiento rápido de un contacto atrapar la atención de la futura víctima. Vemos aquí el ranking de estas redes sociales, las más utilizadas, ¿no? Facebook, YouTube, WhatsApp. Está WhatsApp, efectivamente, Instagram, que está Tumblr, que también es otra red. Y hay unas que particularmente, como Snapchat, tienen una interacción y una participación de adolescentes muy alta. Básicamente son estas. Badoo también está, que son de las redes sociales que más se utilizan, digamos, a nivel global. ¿Existen formas, métodos, procedimientos, programas que permitan contrarrestar el ser víctima de uno de estos ciberdialincuentes? El buen criterio, digamos, en el caso de los adultos y el acompañamiento en los más pequeños y en los adolescentes, el buen criterio señala que esos perfiles muy sugestivos, que generalmente están desde el principio expresando condiciones de amor, es decir, que hubo aparentemente este impacto, ya cuando empiezan a enviar inicialmente, toman la iniciativa de enviar fotografías o videos en contextos eróticos, esos ya son alertas que se pueden ir, digamos, generando, ¿no? Ante este hecho como estos, a ocasiones como estas, hay que identificar a un depredador sexual virtual, incluso podría estar chateando con él en este momento. Y si usted no lo sabe, por los múltiples perfiles que utiliza el criminal. Pues, César Chaparro, ¿cómo un ciudadano del común puede identificar a este tipo de delincuentes? Así es, buenas tardes. Pues, según los investigadores de la Dijín y de la Cijín, que son los encargados de realizar este tipo de análisis de búsqueda de ciberdelincuentes dedicados a la depredación de delitos. Vamos a recuperar la señal con César. Entre tanto, les contamos del informe que él nos preparó de cómo aprender a identificar a esos depredadores sexuales. Utilizan perfiles falsos y muchas veces usted está hablando con ellos sin ni siquiera identificarlos. Buscar depredadores sexuales en Internet es la misión de este agente de la Cijín de la Policía de Bogotá. Tenemos una denuncia en promedio por este delito diaria, es decir, siete denuncias a la semana en promedio. Denuncias que han permitido a los investigadores descubrir las técnicas criminales utilizadas por los depredadores sexuales para atrapar a sus víctimas. Con la información que las personas suben a la red social, identifican la persona, sus gustos, dónde laboran, dónde frecuentan, qué sitios visitan, sus viajes, sus intereses personales, intereses familiares. Utilizan todos los programas y aplicaciones. La más conocida es Facebook, donde se crea, se toma información de un perfil real, porque esta información en las redes sociales, cuando no se configura con privacidad, queda expuesta, es decir, toman las fotografías, toda la información personal, fecha de nacimiento, nombre completo. Inician muchas veces con un delito llamado sextorsión. Cuando la víctima comparte información de tipo sexual, íntima, fotografías, videos, y le hace exigencia de tipo sexual y o económico. También utilizan falsos perfiles para enamorar a sus víctimas, ya no para extorsionarlas, sino muchas veces para abusar sexualmente de ellas. Utilizan fotografías de personas atractivas, mujeres y hombres, que sean visualmente hermosos y o hermosas. Atención a las recomendaciones. La primera es configurar su perfil de redes sociales con privacidad, lo cual se permite para compartir información única y exclusivamente con aquellas personas que tienen como contacto. No publicar información, dónde labora, cuál es su pareja sentimental, dónde estudia. También piden a los padres de familia extremar los controles y limitar el acceso a Internet de los niños en estas vacaciones para evitar caer en las garras de los depredadores sexuales. Además, dice la policía que si llegase a tener algún contacto, alguna información, no sospecha de una persona que lo está acosando a través del sistema de Internet o de las redes sociales, pues pueden comunicarse de inmediato al CAI virtual de la Policía Nacional en la página de la Policía Nacional que funciona a las 24 horas del día. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.